Hola, mi nombre es Shirley. Esta actividad ha sido inspirada por un famoso artista de collage, Hanoj Piven. Cuando él hace sus collages, él no trae en todo. Collage es una técnica que nos permite jugar con objetos encontrados. Pero vamos a empezar esta actividad por traer algunas líneas. Pensando en serio, ¿qué tipo de cara vamos a crear? Estoy solo jugando con mi Sharpie, dibujando la forma de una cara, una boca y un cabello. Dos grandes ojos. Con la pequeña espalda, la expresión facial cambia. Así que, en un segundo, puedo hacer el retrato parecer triste, feliz o sorprendido. En el dibujo, pienso qué tipo de objetos voy a usar. Estoy creando una cara que está feliz y otra que muestra una tristeza. Aquí está mi amigo Marcelo. Dice que no está bien en dibujar. Así que, ha traído algunos objetos de su bolsa. Parece que va a hacer un robot. Primero, él empezó con un cartón que ya se cortó con la forma de una cara. Él juega alrededor, no sabiendo todavía lo que va a hacer. Como pueden ver, todo es posible aquí con collage. No hay bien o mal. Me encanta el robot con cabello curly. ¡Gracias! Mi amigo ahora va a agregar unos gritos grandes Cuando decide dónde está la posición de los objetos, los va a mezclar Yo haré lo mismo con mi ¡Suscríbete al canal! Espero que disfrutéis de esta actividad Nos vemos en la próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!